Eso, así, 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 eso, así, eso me deja Eso, así, 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 eso, así, así, así Una vez más, Mr. Cumbia, ahora en tribal Con DJ Skipper, el bass agresivo y DJ épico Vamos a bailar el pasito perrón Venga, dale, dale Eso me deja Algo que está penetrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Que toco mi ritmo con el corazón Y esto se baila allá en la frontera Y en los yunarios hay gente invitada Y se mueve con mucha emoción Bailando este paso, pasito perrón Pasito perrón, ron, ron Pasito perrón, ron, ron Con mucha ilusión, sion, sion Con mucha ilusión, sion, sion Pasito perrón, ron, ron Pasito perrón, ron, ron Con mucha ilusión, sion, sion Bailando pasito, pasito perrón Vamos a bailar el pasito perrón Vamos a bailar el pasito perrón Esto, así, así, así Vamos a bailar el pasito perrón ¡Eso! Vamos a bailar Algo está pedazo Que toda la gente rica de emoción Se mueve muy rico con esta canción Toco mi ritmo con el corazón Y esto se baila de la frontera Y en los unidos la gente gritada Que siempre se mueve con mucha emoción Bailando este bajo, pasito perrón Mister Dumbia Con DJ Skipper El venso y recibo Y DJ épico El pasito perrón Dale, eso, aquí Dale, eso, aquí Dale, eso, aquí Dale, eso, aquí Dale, venga Eso 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 Vamos a bailar Algo Algo está pedazo Que toda la gente rica de emoción Se mueve muy rico con esta canción Te toco mi ritmo con el corazón Y esto se baila allá en la frontera Lino de un años hay gente invitada Que siempre se mueve con mucha emoción Bailando este bajo, pasito perrón Eso Eso Así Eso Así Eso Así Así A ver, a ver, a ver Todo el mundo está pateando de momento El pasito perrón Por viste el niño Eso Así ¡Ey! Dos Eso A ver Sí Es Tanto Te Eso Gracias por ver el video.